Compañeros televidentes, pues en la noche de este miércoles se registraron dos fuertes explosiones, esto en el norte y occidente de la ciudad. El equipo del ente nocturno hizo presencia en estos dos incidentes de la capital. Frente a esto, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Hubert Penilla, se trataron de dos petardos de bajo poder que no dejaron víctimas, pero sí daños materiales. Una de estas se reportó en la calle 109 con Autopista Norte en una sede administrativa de la EPS Café Salud. Allí se registraron daños materiales que alcanzaron el 50% de la infraestructura de este centro, además de dos vehículos, uno particular y el otro un taxista que quedó afectado por la onda expansiva. Por fortuna, el taxista salió ileso de este incidente. La otra explosión se reportó en la carrera 82 con 52 en el barrio Los Monjes, esto en el occidente de Bogotá, donde las autoridades también hicieron presencia para atender la situación. En este sitio hay cerca otra sede de esta EPS, por lo que se trata de determinar si las explosiones van dirigidas a esta entidad de salud. Frente a esto, el alcalde Enrique Peñalosa pidió totalmente calma, total calma frente a los ciudadanos, pues ellos hoy dirigirán un Consejo de Seguridad para esclarecer estos temas.